I already know my sense that Rodrigo Londoño, máximo ex-líder guerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, F.A.R.C., canceló por recomendación médica su viaje a México para participar en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. La Justicia Especial para la Paz, el tribunal que investigará, juzgará y sentenciará a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto armado, había autorizado a Londoño, de 59 años, a salir de Colombia entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre. Londoño, más conocido como, Timochenko, fue sometido en marzo de este año a una cirugía de corazón, que lo obligó a retirar su candidatura a la presidencia de Colombia. En julio de 2017 sufrió un accidente cerebrovascular que le afectó levemente el habla y la movilidad del brazo izquierdo, por lo que viajó a Cuba para recibir tratamiento médico y rehabilitación. Desde entonces, los médicos le han restringido sus viajes dentro y fuera de Colombia, acabo de pasar por unos procesos bien complejos, primero un accidente cerebrovascular y luego una operación a corazón abierto, tengo que cuidarme y no tengo recursos para llevar un médico que me acompañe, dijo a periodistas al justificar su decisión de cancelar el viaje a México. En representación de la FARC viajará Rodrigo Granda, otro dirigente de la exguerrilla invitado por el Partido del Trabajo de México. Como parte del Acuerdo de Paz, unos 13.000 integrantes de las FARC, incluidos más de 6.000 combatientes, depusieron las armas y conformaron un partido político en su proceso de reintegración a la sociedad después de un conflicto armado que dejó unos 260.000 muertos y millones de desplazados en más de medio siglo. El partido de la FARC debutó en las elecciones legislativas de marzo y obtuvo una baja votación de alrededor de 50.000 sufragios. Sin embargo, tiene representación en el Congreso por el Acuerdo de Paz. Revelan nueva imagen institucional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con información de Ruters. FJMM 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 FJMM